En las magníficas instalaciones de su plantel Tlalpan, la Universidad Católica Lumen Gentium imparte licenciaturas en Psicología, Filosofía, Teología, Contaduría y Negocios y Música. Maestrías en Filosofía, Teología, Pedagogía Catequética, Pastoral Urbana, Psicopedagogía y Pensamiento Social Cristiano. Doctorados en Filosofía y Teología. Además, diversos y atractivos cursos y diplomados presenciales y a distancia. Atrévete a conocer todo un mundo de sabiduría y crece en el conocimiento de la fe. Informes e inscripciones al 55 56 55 50 03 o en www.universidadcatólica.edu.mx El milagroso icono de Nuestra Señora Pandanaza o Reina de Todo, cuyo original se encuentra en el Monasterio del Monte Athos, desde hace 25 años concede el milagro de la curación total del cáncer a los enfermos que acuden a venerarlo en el Monte Athos y en Rusia. A pedido de multitud de personas que padecen cáncer, ya se encuentran disponibles en la Casa de San José las copias fieles de este sagrado icono de la Virgen Madre de Dios. Difundamos su devoción y pidamos su intercesión en favor de los enfermos de cáncer. Difundamos su intercesión en la Casa de San José. Difundamos su intercesión en la Casa de San José. Ya estamos de regreso queridos amigos, sigo conversando con Mitzi Espinosa, ella es la directora de comunicación y con Susana Arrieta, ella es la subdirectora de Encounter México, este nuevo ministerio que surgió en los Estados Unidos y que está ya llegando a América Latina y a México como respuesta católica a esa búsqueda de Dios, a esa necesidad de Dios. Bueno, entonces así comenzó. ¿Y cómo se desarrolla? Hay reuniones en una iglesia, hablabas tú Susana de varios campus, ¿cómo opera Encounter? Encounter opera teniendo dentro de su ministerio formación, una formación muy concreta y dos actividades que van cada bimestre que son Transformation Night, son noches de transformación, que tiene que ver con dar un poco de enseñanza, predicación para tener este y propiciar digamos a través de una formación, no voy a decir que mínima, mínima, pero sí digamos para aquellas personas que a lo mejor han vivido muy alejadas de la fe y que honestamente no conocen o conocen muy poco, que se vayan familiarizando sobre todo con esta renovación de la mente y que vayan cambiando esta mentalidad del desempeño de este sacramento o estas actividades a una relación con Dios, noches de transformación y otra de las actividades que ellos tienen en sesiones de sanación, healing sessions. ¿Por qué? Le dan mucha importancia al hecho de, si Jesús tenía un ministerio en donde sanaba, liberaba, y si bien el evangelio no habla de esto como un panorama completo, también sabemos que el evangelio no está completo sin este ministerio en donde Jesús actuó abiertamente hablando de esto, entonces sí hay muchos eventos en donde suceden grandes milagros y cómo crece la escuela, pues a partir de eso, porque sabemos que son señales importantes que hoy por hoy la gente necesita de esas evidencias para poder creer, entonces lo que sucede es solicitarlo, pedirlo abiertamente y hay noches de lleno total en este primer campus de Brighton, entonces esto fue propiciando que se fuera pasando la voz y que hoy haya un crecimiento exponencial en todo lo que es Estados Unidos y obviamente ya hay otros cuatro campuses y varios en línea, viene el sexto y primero en Latinoamérica, México, que tiene que ver con esto de ir pasando la voz, ¿qué está pasando? Están volviendo los milagros, milagros en manos de laicos, tenía yo el pie, me iban a operar y me curé, cáncer, me curé, todo esto claro, por supuesto que está empezando a causar mucha conmoción y ha habido carismas en la iglesia y en la historia de la iglesia desde hace muchísimos años, desde hace muchísimos siglos, pero aparentemente no había un orden y la gente se concentraba en los carismas, no en la doctrina, y en qué se basa, digamos, los carismas o en qué debe de basarse en una relación con el Señor. Además, esos carismas son para el bien de la comunidad y nunca para el que lo tiene, porque muchas veces el que lo tiene no sabe que lo tiene, si es que es auténtico y se benefician de eso los demás, y la manera teológica de llamarle a los milagros es llamarles signos, y esto, Susana, que tú has dicho, lo entendemos perfectamente viendo como signos en Jesús y signos que se repiten porque el Señor no deja de darnos signos de su presencia a través de estos milagros o acciones. ¿Qué diferencia hay entre sanación y curación y liberación? Es un tema súper importante. Mira, la sanación de lo que habla Sus es a través del Señor, es decir, todas las personas que formamos parte de Encounter no aprendemos a curar a nadie, no es una escuela de medicina. Nosotros aprendemos a orar y bajo lo que dice el Evangelio, Mateo 7, 7, pide y se te dará. Pedirle al Señor que venga y que sane, que venga y que libere, que libera al oprimido, que libera al triste, que libera al que está deprimido, que libera al que está confundido, que libera los corazones. El ser humano a lo largo de la vida, digo, esto es psicología, vamos teniendo diversos traumas y muchas veces vamos actuando en función de las heridas que tenemos. Y la primera acción que hace el Señor y el Espíritu Santo a través de nosotros, que esto lo recibimos en el bautismo, no sé, rey, sacerdote, profeta, es sanar, sanar el corazón, le dice Jesús, hacer nuevas todas las cosas. Y entonces en Encounter nos enseñan a desde la intimidad y la oración, pedirle a Jesús que nos sane, que haga el corazón nuevo. Y luego vendrá la sanación física, que esto tampoco nos es ajeno. En el Evangelio lo podemos ver, Jesús curó al ciego, curó al paralítico, curó a la hemorroiza. Entonces hoy nosotros le podemos decir, Señor, Tú lo hiciste con ellos, hazlo hoy. Y de verdad para nosotros ha sido un regalo poder ser testigos. En una oración de intercesión, de sanación interior o física, el intercesor se convierte en un testigo que está en primera fila de ver el amor profundo de Dios. ¿O en un vehículo también? Son los dos. El Espíritu Santo actúa, la gracia de Dios actúa gracias a la intercesión. Esto es, como te decía hace rato, la comunión de los santos. Nosotros somos hermanos en la fe, podemos orar unos por otros. Pero también podemos testificar que lo único que hace el Señor cuando estamos orando con una persona que tiene alguna herida de abandono, de rechazo, de confusión o algún problema físico, es ver cómo Jesús la ama. Y ese amor transforma. Y transforma tanto que le puede renovar la salud, que le puede quitar el cáncer, que le puede hacer crecer una extremidad, que le puede renovar la vista al 100%. Que lo puede hacer porque esto es el Evangelio, es Dios. Ya ves lo que le dijo el leproso a Jesús, ¿no? Dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Sí. Lo tocó, le dijo quiero, queda limpio. Sí. Pero seguía leproso. No. Y luego, le quitó la lepra. Sí. Sanación interior. Primero, el alma. Y la sanación física. Ahí está. Así es. A ver, vamos a cambiar un poquito de tema para ver qué nos dice el Evangelio hoy. La palabra del Señor para este domingo. La palabra del Señor para este domingo. La palabra del Señor para este domingo. Es lo que el Señor nos dice en su palabra para este domingo. Bueno, todo esto lo dirige el Padre Matías. 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 El Padre Matías. Patrick Rice. Ajá. Y por supuesto hay un grupo que lo respalda, que se han encargado de revisar que todo el programa esté apegado a la doctrina católica. De la misma manera que se aseguran que cada vez que se abre un campus en diferentes lugares tiene que estar auspiciado y revisado y autorizado por la diócesis. ¿Y por los obispos de Estados Unidos? Porque estos son muy bravos, ¿eh? Yo me acuerdo cuando la conferencia del Episcopado estadounidense le dijeron al nuncio, ¿qué pasa con este vidente que anda paseando por todo Estados Unidos? Y dice que donde él está, se aparece la Virgen de Međigor y te acuerdas, Susana, ¿tú supiste de eso? Y rapidito, mire, a ver, que le ponen alto al Señor. Entonces, ¿qué dicen los obispos de Estados Unidos de este ministerio? Precisamente creo que es importante resaltar, y vuelvo a repetirlo, todo poder o toda manifestación que se pueda recibir como intercesor es un regalo que nace de la intimidad. Y de lo que se trata es de darle gloria a Dios y de que tú busques ese regalo para los demás, no para estar presumiendo que el poder viene hacia ti. Y hay que concentrarnos en que el verdadero milagro es Jesús, ¿no? El verdadero sanador es Jesús. Y los obispos de los Estados Unidos, ¿no? Hasta este momento, ¿cuál es su posición con este ministerio que está originándose en su país? Pues el Encounter School, uno de los requisitos que tiene para abrir campus, que es el mismo requisito que se vive en Estados Unidos, es la aprobación de la diócesis, el lugar donde se va a abrir el campus. Entonces, para poder abrir un campus o para poder tener esta institución, tenemos que pedir permiso de los obispos, que claro, lo revisan, lo ven, y lo que dice Susana es importante. Todo es a la luz del magisterio de la iglesia, todo es a la luz del Antiguo, el Nuevo Testamento, y estamos conforme a la doctrina. Esto es súper importante porque en el ministerio también la obediencia es como el primer paso, ¿no? Nosotros pertenecemos a la iglesia católica, tenemos que estar pendientes de lo que las autoridades, los obispos nos dicen, y promover esta formación desde la obediencia, siempre teniendo en cuenta que nuestra autoridad es Jesús y que se va a hacer lo que Jesús necesite. Necesite. ¿Y el Papa? Porque el Papa hay cosas que ha... ¿no? Hay cosas que les ha puesto un límite. ¿Cuál es el sentir del Papa? ¿Él ya está enterado ya? Sí, y tenemos además mucha claridad en el sentido de que hay apoyo de esto mientras se sigue este patrón de obediencia y este caminito de obediencia que Mitzi mencionaba, ¿no? O sea, no hay que perder de vista que la concentración no es, voy a ir a este ministerio porque ahí hay una chava o ahí hay un chavo que tienen poderes y van a sanar. Voy a estar en contacto con Jesús. Entonces, eso es muy importante que también como institución estemos muy, muy conscientes de que eso es una de las primeras cosas que ponemos en primer lugar, ¿no? Y de ahí es rezaros. El verdadero milagro es un católico rezando por otro. El verdadero milagro es una escuela que permite un acercamiento entre católicos, que está promoviendo escuelas, no solamente escuelas, sino iglesias llenas, ceremonias llenas, en donde estamos todos concentrados en la figura de nuestro Redentor. Que está el Espíritu Santo, por supuesto, propiciando que sintamos cada vez más amor hacia el Padre, más amor hacia nuestros hermanos, que estemos cobijados por toda la riqueza de nuestra doctrina católica y de lo que se trata es de eso. Entonces, mientras esto se mantenga en ese orden, sé que hay apoyo, o sea, lo tenemos, por cierto, de los últimos papas y del papa actual, por supuesto. Ah, sí, el papa Francisco, el papa Benedicto. Así es, Roberto. ¿Han tenido encuentros con alguno de ellos? Nosotros personalmente, como escuela, no. Pero sí sabemos que esto siempre se está revisando constantemente para que haya los permisos y que haya las autorizaciones pertinentes a que la escuela pueda operar como debe de operar. Tengo que hacer otra pausa. Tengo que hacer otra pausa. Es breve. Regresamos con hacia dónde va esto. A ver si esto es la respuesta por parte de la Iglesia a esos jóvenes que ya no van a misa, a esos candidatos al seminario que ya no entran a los seminarios o a las chicas que ya no van a los conventos. ¿Será esto la respuesta naciente de la Iglesia a este como progresismo, a este como un poco sacar a Dios de la vida pública? ¿Hacia dónde va Encounter? Después de una pausa, vuelvo con esto. Roberto O'Farrill y El Pulso de la Fe ya están en Fanflix. Disfruta de todos los episodios de este maravilloso programa, además de las conferencias de Roberto O'Farrill, Vidas de Santos con Marisa O'Farrill y cientos de contenidos más. En Fanflix podrás verlos cuando quieras, las veces que quieras y a la hora que lo prefieras. Suscríbete hoy mismo en fanflix.mx con el cupón VERYCREER y obtén 30% de descuento en tu suscripción anual. Desde 1906, el Troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y mil productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55-5702-7088 y en www.troquel.com.mx. Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video